Sierra caladora inalámbrica Stanley. Este kit incluye la caja de plástico con broches metálicos, la sierra caladora, dos baterías, el cargador y una sierra para madera. Las baterías son de 20 volts, 4 amperios y trae incluido el medidor de nivel de batería. Y como puedes ver, instalar la sierra es algo muy fácil y práctico. Es de velocidad variable y esta la controlas desde el gatillo según la velocidad que requieras para hacer tus cortes. El sistema oscilatorio de la sierra caladora te va a servir para hacer más rápidos tus cortes y cuenta con dos velocidades y si no lo quieres utilizar lo dejas en cero. Y en la parte de arriba del gatillo cuenta con un seguro para que si te tropiezas no se encienda accidentalmente. Y si aflojamos este tornillo con la llave hexagonal que ya incluye de fábrica, vamos a poder rotar la base para hacer cortes a 45 grados. Y en lo que hacemos unos cortes aprovecho para comentarles que la calidad del corte en madera depende mucho del tipo de sierra que estén utilizando. También depende del usuario y de la caladora, pero más que nada del tipo de sierra. En este corte utilizamos una sierra multipropósito y además estamos cortando en contra de las vetas de la madera, por lo cual queda bastante estillado el material. En este otro corte estamos utilizando una sierra para corte limpio en madera y como puedes ver queda un corte limpio y sin estillas. Espero que la información te sea de utilidad y es tu mejor obra con Stanley. Gracias por ver el video. Gracias.